Al repasar junto a los cienfuegueros seis años del quehacer de la asociación en el territorio, el prestigioso historiador destacó que más que el análisis de un periodo, el encuentro fue una incitación a lo que falta por hacer. En diálogo con estudiosos y promotores del pensamiento martiano, el destacado historiador insistió en la pertenencia de fortalecer las alianzas con otras instituciones, incrementar los intercambios con los niños y jóvenes y consolidar el trabajo en la base. Yo siempre parto de una idea. El problema de Martí, de sus ideas, de su pensamiento y demás, no es, como en otros casos, una figura y un pensamiento que hay que promover. Él solo convence, desde un niño hasta un anciano. Es decir, la gran ventaja que tiene Martí es que es como los grandes profetas, que de por sí él solo le dice a los niños, le dice a los jóvenes, una poesía de Martí, etc. ¿Cómo llegar a lo que queremos? Sencillamente hay que hacer que a los niños les llegue lo que Martí ha hecho, lo que Martí dice. Y esa política tiene que ir unida a algo que ustedes, los medios, lo conocen perfectamente, que son los códigos con que se transmiten esas ideas. No es lo mismo los códigos de hoy que los códigos de hace 30 años. En el tipo de imagen, en el tipo de forma. No es lo mismo el Martí, que se podía hacer hace 40 años con determinadas imágenes, que es toda la riqueza que ofrecen los medios hoy para hacer que los niños se identifiquen con esa imagen de Martí. La universalidad de Martí no es solo su extensión, sino es también su extensión en el tiempo. Varias fueron las intervenciones que centraron la cita tales como la importancia del trabajo comunitario para lograr el fortalecimiento de los valores martianos con una labor inclusiva de niños, jóvenes y personas de la tercera edad y de los proyectos en cada uno de los municipios. En la reunión se eligió la Junta Directiva de la Filial Cienfueguera de la Sociedad Cultural José Martí y fue reelecto como su presidente, Aristides Montero Sosa. Momento especial, devino la entrega del diploma La Utilidad de la Virtud a la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández de Cienfuegos y de los reconocimientos Honrar, Honra y Mano Franca, aquellos que con su accionar expresan los más altos valores de nuestra cultura nacional en aras de promover y divulgar la vida y obra del más universal de los cubanos. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.